Primero contarle a la gente quién es Hugo Moyano, periodista de FEMENU, que nos está acompañando en el programa Sin Fronteras, este programa federal que es del país del interior, totalmente del interior de la República Argentina. Producido por la Federación Argentina de Radiodifusores de Baja Potencia con conducción en Chaco, Adolfo Mesa, y Ricardo Huarte en la ciudad de Neuquén. Te damos la bienvenida, Hugo, para que nos cuentes un poquito de lo que pasa en Santa Cruz. Bueno, Ricardo, bueno, antes de todo, buenos días, un gusto charlar con ustedes. Sí, pues soy periodista hace muchos años aquí en Radio News, es una empresa de medios. Bueno, Santa Cruz está viviendo momentos bastante apretados, ¿no? A ver, hemos tenido desde el 83 que volvemos a la democracia a la fecha porque hay gobernados justicialistas y 22 años de quicinerismo. Hasta que Néstor se va a Buenos Aires como presidente de la nación. En estos 12 años que ellos han estado, prácticamente Santa Cruz vivió de los fondos que le mandaba permanentemente, primero Néstor y después Cristina, directamente a los municipios. O sea, se obviaba toda la contabilidad que entra a la provincia de La Plata y después se ha asquilado a los municipios. Se manejaban directamente con los municipios. Y bueno, así fue. Bueno, Santa Cruz no creó una industria, la única industria que tiene Santa Cruz es el timbre de la administración pública en los municipios. No tiene lo poco que había, lo destruyeron, como la industria de la lana, la pesca, el petróleo lo entregaron por 40 años, eso lo saben ustedes. O sea, han diezmado a Santa Cruz, han vaciado como han vaciado prácticamente la nación que lo hemos visto. Los fondos de Santa Cruz se fumaron, hoy Santa Cruz está asumida a la peor de las miserias, no alcanza ni siquiera para pagar sueldo. ¿Qué nos pasó durante estos 12 años? ¿Qué nos pasó cuando le hemos dado tres presidentes? O sea, dos mandatos de Cristina y uno de Néstor. Y Santa Cruz debería ser una de las provincias más ricas, deberíamos ser 300.000 habitantes que tienen pequeños, clase media alta, y sin embargo no es así. Una tristeza enorme, como que la ciudad capital manejada en el municipio por Raúl Cantín, hoy denunciado, pero tampoco hace nada porque la justicia es totalmente adicta al kirchnerismo. El tribunal le cuenta exactamente lo mismo. Y hoy tenemos cuando uno a veces ve y observa todos los procesados y investigados de Buenos Aires, se los trajo a Alicia Kirchner acá, o sea, ha traído periodistas de Página 12, ha traído exfuncionarios como Angelina Bona, Germán Nivelo, todos los que están denunciados y procesados de Buenos Aires son todos funcionarios de la Santa Cruz. O sea, no cambió en absoluto, Ricardo, estamos exactamente igual o peor de que cuando ellos se fueron. Sí, un tema que también por ahí nos interesa, que seguramente vos lo tenés claro, es lo que está pasando con el doctor Javier Alejandro Stoesser, el presidente de la Asociación de Abogados y Vocal por la Minoría en el Tribunal de Cuentas. ¿Qué nos podés contar al respecto? Bueno, vos sabés que yo he sido muy crítico justamente del vocal y de la minoría que siempre tuvo la UCR dentro del Tribunal de Cuentas. Se le venció el mandato el 15 de octubre al doctor Rosas, supuestamente se tendría que haber ido, todavía no se fue, un vocal que se convirtió en un vocal más del Poder Ejecutivo, firmaba los dictámenes totalmente de acuerdo con los vocales del Ejecutivo. Bueno, finalmente el partido no le renueva a la banca y lo propone al doctor Javier Estuesser como futuro vocal por la minoría. Bueno, obviamente que hay un gran nerviosismo dentro del Tribunal de Cuentas, empezaron a esconder casas, penientes y demás. Lo triste es que Rosas todavía no se fue, supuestamente de la minoría y de la oposición. Y Alicia Kiesler todavía no firma el decreto designando al doctor Estuesser en ese cargo. Pero por una cuestión de ética, incluso de ética partida y de ética profesional, Rosas se tendría que haber ido al 15, y sin embargo ahí está sentado, porque son 200.000 mangos por mes que cobran un vocal. Y eso es lo que les interesa a ellos. No les interesa el cargo de investigar, les interesa a los 200.000 mangos que cobran. Y con eso se van a jubilar, Ricardo. ¿Entendés? Entonces, es una de las cosas que yo siempre he criticado del partido, porque el partido radical muchas veces también tiene sus serias culpas, y lo he charlado con ellos mismos, ¿no? Dentro del seno del partido. Pero bueno, ahora parece que están blanqueando un poco más, o al menos limpiando un poco más, pero sí hay que reconocer que también el radicalismo fue cómplice de todas las cosas que han pasado acá. O sea que vos decís que la provincia está como está, porque ha habido connivencia para eso. En los organismos de control, en los organismos de control, nunca hubo una denuncia pública por parte del vocal de la minoría, de la UCR, que digan, señores, la municipalidad está robando esto, señores, el FOMICRUS está robando esto. Señores, fue la radio, el mejor ente controlador fue Radio News durante estos años. Nosotros hemos sido embestidos por el kirchnerismo tres veces que hicimos cerrarnos la radio. Estamos judicializados, estamos a mejor estilo clarín, con medidas cautelares por todos lados. Entonces, y por denunciar lo que ellos jamás, jamás denunciaron. Ojo, no estoy en contra de la UCR ni de nadie, estoy contando lo que pasó acá, pero es así, viste, el organismo de control donde tiene su representación la minoría, que en este caso es el radicalismo, nunca hizo nada, nunca denunció. O sea, si bien son minorías, Ricardo, pero bien puede buscar denunciar públicamente lo que está ocurriendo. Bueno, nunca eso pasó. Y ahora con Roxana Reyes cambió la historia. Y con Roxana Reyes es una diputada que realmente, hay que reconocer que es una diputada que vive denunciando, tiene cordura, pero no le afloja un tranco. Y lo mismo el doctor Estuérsel, yo lo conozco al doctor Estuérsel de hace muchos años. Una persona honorable, una persona muy capaz, una persona seria, que no duró que incluso cuando surgió el nombre del doctor Estuérsel, hubo un nerviosismo tremendo del Tribunal de Cuenta. Hemos sacado fotos como se llevaban cajas de documentación del Tribunal de Cuenta pensando que ya asumía Estuérsel. Y bueno, quien le demora la designación es la gobernadora Alicia Kirchner, ¿no? Ayer tenían los médicos en la Casa de Gobierno para que les paguen el sueldo que hace tres meses que no les paga. Médicos del Hospital de Reballegos, residentes, una verdadera vergüenza. O sea, después hablamos de violencia de género, pero acá la primera violencia de género lo tiene la propia Alicia Kirchner con los trabajadores mujeres. El sector docente, ninguneado, diezmado, las médicas ayer reclamando un sueldo en la Casa de Gobierno. O sea, esto es un caos realmente desde que asumió Alicia. La verdad es que ayer hacía una editorial. Y comparando con la gestión de Peralta, bueno, Peralta tenía todos sus errores, pero por lo menos gestionaba un poco mejor que esta. Esto lo único que hizo fue traer un aguantadero de delincuentes de Buenos Aires acá, que encima te vienen a hablar como que nos vienen a sacar la pluma, ¿me entendés? Es terrible lo que está pasando. Pero bueno, no le entran balas, te digo, ya si fueron siempre, van a salir. Y qué triste, ¿no? Qué triste porque eso obviamente le duele a la República Argentina porque están sufriendo estos argentinos que viven en Santa Cruz. Hugo, vos sabés que nos preocupa también saber qué es lo que pasa con Río Gallegos y el juzgado federal, que tiene 59 postulantes, y que el último que fue así titular de ese juzgado, Gerardo Camaño, y después hubieron solamente subrogantes. 59 abogados quieren ser juez. Y entre ellos está Askenazi Vera. Claro, Askenazi Vera que ya estuvo. Askenazi Vera fue la que deparaba todas las causas a Lázaro Báez. Era una verdadera vergüenza la gestión de Askenazi Vera. El esposo de Askenazi Vera es ahora el presidente del partido justicialista, o se viene a hacerle apoderado porque tienen elecciones, apoderado del partido justicialista, con lo cual se das cuenta cómo está todo politizado. Y a Askenazi Vera le paraba las causas de trata de personas, de las arrobas, de las denuncias. Por eso es que aquí pedía que las causas pasen a Santa Cruz, al juzgado federal de Santa Cruz, imagínate, Eskenazi Vera, ahora cuando la sacaron, se encontró cantidad de expedientes pisados de años, que nunca hizo nada. Antes ni siquiera que... El último juez que estuvo, viene de lo decías vos, fue Gerardo Camaño. Gerardo Camaño fue, tuvo que pedir una licencia, en el año 2007-2008, fue la última vez que atentaron contra esta empresa de medios, que querían cerrarnos, tuvimos que judicializar, sacó una medida de no innovar, porque la radio tenía todos los papeles al día, y a raíz de eso, bueno, el kirchnerismo fue en contra de Camaño, y tuvo que pedir una licencia, que después se jubiló. Y ahí empezó a venir, bueno, no me acuerdo ahora quién estaba, antes de Álvarez, que es lo que estuvo, y después es que nace Vera, pero todo un kirchnerista, o sea, así fue la justicia. La justicia en Santa Cruz, siempre fue adicta, o sea, la matriz de la justicia en Santa Cruz, es la que quisieron imponer en Buenos Aires. Vos fíjate que acá en Santa Cruz, se acaba de jubilar Carlos Sari, que fue presidente del Tribunal Superior de Justicia. Es increíble. Es un momento acá. O sea, todo tiene que ver con todo, ¿me entiendes? Pero la justicia legítima nace en Santa Cruz, y en Santa Cruz del 83 a la fecha, no hay un funcionario procesado por corrupción, jamás. La verdad. Y se robaron la provincia, porque acá vacían la provincia. Y la siguen robando, Hugo. ¿Eh? Y la siguen robando. No, sí, la siguen robando, sin duda, sin duda. Es increíble. Eso lo vimos denunciando todos los días. Aparte, lo denunciamos con hechos, con papeles, con pruebas. Y yo siempre lo digo en el aire, ojalá que algún juez, me llame, entonces uno puede ir con todas las pruebas. No, jamás, jamás. Increíble. Pero bueno. Hugo, el 29 de octubre tenemos el Congreso de Medios de Baja Potencia. Vi, vi un mail, vi un mail. Congreso Nacional. Esperamos, vamos a invitar a la diputada Roxana también, para Reyes, Roxana Reyes, para que pueda participar y nos traiga un informe respecto de los medios en Santa Cruz. ¿Sí? Y también nos gustaría que puedas participar vos y algunos otros medios que seguramente tienen la posibilidad de hacerle frente a esta corrupción que vienen allí. Santa Cruz tenés a Raya News y el resto, nosotros, ¿sabés cómo le hicimos acá de hace años? La cadena de la alegría y la felicidad. Sí. Porque son, la verdad, hay 60 radios de FM, debemos ser legales, debemos ser 10, 11. El resto son todas truchas, creadas por el kirchnerismo. Pero todas, vos prendés la radio acá, en la felicidad, en la provincia de la felicidad, en la alegría, no pasa nada, es una vergüenza. Por eso le hemos bautizado nosotros desde hace años, con Opis Santa Cruz, la cadena de la alegría y la felicidad, porque son todos medios, ya no son oficialistas, ultra oficialistas. Increíble. Es una vergüenza. Nosotros nunca hemos vivido, imagínate, pauta oficial, jamás. Justamente lo que vamos a charlar. Ni municipal, ni provincial, nada. Decir que tenemos nosotros empresas grandes, agencias de publicidad, que compran, por ser medio más escuchado, de la capital de Santa Cruz, y bueno, que se yo, auspician el programa LAN, Colchones Cano, en América del Express, bueno, un montón de agencias de publicidad que sostienen la empresa, porque la verdad es que nosotros nunca hemos tenido publicidad oficial. Es importante, porque esos son los medios que más fuertes son, porque realmente no necesitan de la pauta publicitaria oficial, lo que no quiere decir que no le corresponda, ¿sí? Que no sea justo que la reciba. No corresponde, por ser medio más escuchado. Obviamente. Obviamente que aquí, se venimos jamás, te va a dar de pauta oficial si no estás con él. Seguro. Hugo, nos estamos despidiendo, ¿sí? Seguramente nos vamos a volver a encontrar la próxima semana al aire, para poder charlar un poco más respecto de lo que ha pasado el fin de semana, porque hay muchas cosas de que están pasando, ¿sí? Respecto de Santa Cruz, ¿sí? Nos gustaría tener varios informes seguidos, con respecto a la corrupción que hay en Santa Cruz, a todo lo que se está planteando, para tener gente que sepa lo que se está hablando dentro de nuestra cadena de medios en el programa Sin Fronteras. Te agradezco muchísimo. Con mucho gusto. Le mando un abrazo fuerte. Y ojalá puedas participar del Congreso. Voy a tratar ahí, sí, sí. Perfecto. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Hasta luego. Igualmente. Bien. Adolfo. Bueno, Ricardo, ahí está. Estamos cerrando el programa en una semana pie movidita, con respecto a la realidad de la República Argentina. Y me queda una frase que dijo el otro día el periodista Jorge Lanata. Todo lo que han tocado lo han prostituido. Realmente es una vergüenza y cada vez se descubre más lo que han hecho en estos años de vaciamiento de la República. Nos encontramos el lunes, Ricardo, que tenga un buen fin de semana usted y la audiencia. Saludos para Tito, que nos hace el aguante. Y a toda la audiencia de todo el país, un abrazo grande. Un buen fin de semana te dice Tito desde acá. Y bueno, muchísimas gracias a vos también, Adolfo. Y que tengamos un buen fin de semana preparándonos para el Congreso Nacional de Medios de Baja Potencia que se va a llevar a cabo el 29 de octubre en la ciudad de Neuquén, capital, en el norte de la Patagonia para toda la República Argentina en el Consejo Deliberante de la ciudad de Neuquén. Quien les habla, Ricardo Huarte, desea tengan una excelente jornada, un excelente fin de semana. Si Dios quiere, nos volveremos a encontrar el próximo lunes a partir de las 8 de la mañana Sin Fronteras Radio TV. Muchas gracias a todos los colegas que tomaron la señal. Muchas gracias. Hasta siempre.